Muy buenas tardes. Bienvenidos al Recital de Verano, el 17 de Centro Cultural Musical. Bienvenidos muchachos. Y bueno, estoy muy contento de que ha llegado este día en que vamos a disfrutar todos de nuestras piezas. Y bueno, este es el resultado, es el reflejo de un esfuerzo conjunto. Ustedes muchachos, papás, que son el motor, motivacional, y nosotros, nuestros instructores, estamos para esta cosa. Entonces, un aplauso para ustedes. Si alguien falta de programa, vamos a comenzar. Este es el grupo B, es un recital de siete números. Y bueno, vamos a comenzar la velada con nuestro alumno. Él está en Rubén Elemental 2. Y nos va a interpretar obras del maestro Cornelius Burling. Célebre compositor de piezas de carácter de tipo pedagógicas y muchas de carácter. Piezas de diferentes estilos. Entonces, es ya un autor casi casi obligado en la literatura del piano. Vamos a escuchar. De Cornelius Burling, la pequeña suite, que consta de tres movimientos. Morning Song, canción de la mañana, marcha, y skerzo. Skerzo es como una groma, como una pieza de humor. Entonces, serían tres movimientos. Y nos vamos a aplaudir hasta que termine la tercera parte del skerzo. A cargo de nuestro alumno, Francisco Obregón. Gracias por ver el video. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 tiene un carácter melancónico y como el nombre lo dice, inocencia. Después, una pieza del autor ruso Dimitrika Valensky, del álbum para la cobertura, escucharemos el Varsleto, todo a ser nivel elemental, y lo escucharemos a cargo del alumno, Roberto Antonio Hernández. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El famoso pianista Franz Liszt quien en sus viajes excéntricos en sus giras pianísticas por Europa se le ocurrió el nombre de un recital entonces se burlaba que el piano va declamado entonces a partir del pianista Franz Liszt los conciertos Franz Liszt se denominaron recitales o trato entonces el que ellos presentan un recital de esta especie es un reto es toda una experiencia porque nos lleva a crecer muchas barreras que ellos lo constatan en cuenta de cómo es tocar para sí mismos cómo es tocar para la familia y cómo es tocar para un público es toda una experiencia y no solamente como fin de curso sino como algo que se queda en la memoria entonces cada uno de los recitales sea accidentado o sea exitoso digamos todos todos nos van a traer una experiencia y se nos va a quedar ahí guardado todos ellos son exitosos de alguna manera todos son exitosos por este terreno lejos de los recitales de muchos es una experiencia pocas veces tenemos la oportunidad vamos a continuar con el programa escuchemos una pieza del compositor Robert Schumann que se llama Traume el sueño es del álbum también de Kinder Semen el álbum se llama escenas de infantes cada pieza es una escena de la infancia esta se llama el sueño vamos a escucharla a nivel intermedio 3 a cabo de Mauro Gabriel Martínez Chinchilla gracias Shia can be a Amén. 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 Amén.